Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno por aquí os traigo un vídeo de mi rutina, perdónme si estoy algo espesa porque la falta de costumbre vale, un vídeo de mi rutina facial de mañana, lo estoy grabando con el móvil así que si notáis el tema de la calidad o el audio perdonad pero todavía no estoy preparada para sacar la cámara vale, entonces voy a poner una diodema para quitarme el pelito de la cara y bueno pues deciros que esta es mi piel ahora mismo si veis que la tengo bastante roja es porque bueno me he teñido el pelo hace un rato y me he estado depilando la cara vale, me la he estado rasurando un poquito esta zona de aquí de la patilla por aquí y bueno pues me ha estado arreglando entre cejos, las cejitas, el labio superior, el bigotillo y esas cosas entonces si notáis que la tengo algo alteradilla es por ese tema tengo que deciros también, sé que tengo muchas cosas que contaros en este tiempo que he estado parada que bueno quizás eso mismo el parar te da un tiempo a pensar y a observarte, a observar tu cuerpo y bueno yo como muchas mujeres de mi edad ya estoy en perimenopausia, además certificado y bueno pues vengo notando muchos cambios, tengo la piel bastante deshidratada aparte que he cogido peso, bueno cositas que ya iremos hablando vale aquí venimos a hablar, dar la rutina facial de mañana bueno estoy algo espesa así que perdonadme si me notáis pues algo espesa que me voy de un sitio a otro bien voy a empezar mi rutina aunque normalmente lo que he hecho esta mañana que ha sido secarme el pelo con el secador después de teñírmelo o de ducharme y tal es antes de secármelo hacerme la rutina facial, no me gusta secarme el pelo con la piel así al aire pero bueno me he puesto este producto un par de veces que es una bruma facial de la marca Imaque, Imaque Naturals esto se vende en supermercados día y lo hace en los laboratorios de los productos de Alma Secret la verdad es que me gusta mucho, fijaos ya la tengo por aquí me compré de esta gama la crema de vitamina C y el serum y no lo he podido terminar porque en mi piel se me quedaba muy corto de hidratación o sea yo me lo echaba y a la hora y media ya me notaba el maquillaje cuarteado y la piel tirante entonces estoy poco a poco reponiendo productitos se me están terminando, me voy comprando algunas cosas también quiero invertir un poquito más en lo que es tratamiento facial porque maquillaje ha hecho una limpia, que ya veréis y bueno pues es hora de mimarnos ahora me toca a mí, como se suele decir y voy a mimarme yo tanto por fuera como por dentro yo me entiendo bueno pues eso que nada, que vamos a ponernos pues un poquito de bruma facial normalmente me la suelo poner por la mañana cuando me levanto bueno yo de lunes a viernes llevo ya cuatro meses cinco meses no sé, no me acuerdo hago una rutina de yoga muy cortita por la mañana son estiramientos básicamente entonces me levanto por la mañana me lavo la cara y no me gusta dejármela así entonces me echo un poquito de esta bruma y me pongo a hacer yoga hasta que luego ya pues me pongo pues a desayunar y esas cosas y la verdad es que me está gustando mucho para eso, para lo que es refrescar así la piel no está nada mal el tónico que estoy utilizando es este de aquí que es el de Haru Haru Wonder lleva ácido hialurónico y arroz negro y bueno fijaos ya como le tengo también gasté ya todos los productos de la línea la verdad es que me han gustado bastante es cosmética coreana estos productos son de la página web de YesStyle no sé si lo tenéis en otras páginas supongo que sí esa marca y la verdad es que queda la piel estoy grabando con el móvil no sé dónde tengo que mirar tengo que mirar ahí vale pues eso que queda la piel como veis bastante no sé jugosita hidratada al tener esta especie de viscosidad que tiene me noto la piel como más repulpada esto es sin embargo más agua es más agua se absorbe y se evapora rápidamente la piel este sí que te dura un poco y a estos sequitos me voy a poner antes de que se me seque la cara el ácido hialurónico de Arganur este es el serum el Radiance que lleva ácido hialurónico y nada me voy a poner un poquito y este producto aconsejan utilizarlo con la piel húmeda para que absorban mejor nuevas pelotillas y esas cosas tengo la piel súper suave porque me acabo de rasurar la la cara y bueno pues la verdad es que es genial normalmente por la mañana estoy utilizando la vitamina C pero se me ha terminado justamente ayer hice un pedido compré me compré en Arganur en la página web que por cierto mi código todavía sí que ha abierto mi código de descuento de Arganur y me he aprovechado de mi 20% de descuento y me he comprado el de vitamina C que es como una especie de aceitito este más para por la noche bien es cierto que he estado utilizando también retinol me compré el de Meisani pero ese ya le gasté y ahora digo voy a si es que si no entiendo me da miedo meterme también con ácidos muy fuertes porque no entiendo y no quiero fastidiarla entonces yo me muevo por el ácido hialurónico la vitamina C ácido acelaico que creo que va a ser el próximo serum que compre creo que me volveré a comprar el ácido acelaico de Fresley porque lo compré ya dos veces y me ha gustado mucho y lo más seguro es que me lo vuelva a comprar cuando vaya terminando este o para intercalarlo no sé ya iré viendo bien contorno de ojos para por las mañanas utilizo estos modos de contorno sé que es un serum que es de la marca Hondo este ¿dónde lo compré? no me acuerdo si lo compré en Ming no me acuerdo me lo compré si quizás si me lo compré en Ming con el serum de Meisani el de el de el de retinol jolín el serum de retinol y bueno este es un contorno de ojos que lleva niacinamida la verdad es que trata bastante bien el contorno la zona del contorno le tengo ya por aquí como veis y nada yo me pongo un poquito en el dedo y me lo reparto me he comprado un contorno de ojos de Bioter para utilizarlo por la noche que eso yo lo enseñaré en la rutina que hago de noche y una crema de que no es una crema es una mascarilla coreana también para por la noche pero utilizo modo de crema que me va también muy bien ya os contaré en otro en otro vídeo y ya por último para que veáis que mis rutinas han simplificado bastante creo que bueno pues me pongo lo que mi piel ahora creo que necesita ya sabéis que bueno yo no soy experta en nada de estas cosas yo os vengo aquí a hablar de mi experiencia os vengo a hablar de las cosas que a mi me gustan de las que no me gustan pero sobre todo de las que me gustan no quiero tampoco que la negatividad hacia ciertos productos porque un producto que a mi no me funcione no significa que no sea bueno entonces vamos a intentar evitar la negatividad en este canal y en mis redes y bueno pues último producto que voy a utilizar es esta crema hidratante con protector solar de 50 me queda en nada me quedará por aquí es el segundo bote que gasto y ahora me he comprado uno para sustituir este porque por la mañana pues como os he dicho quiero intentar simplificar las cosas y estoy utilizando productos así todo en uno quizá cuando llegue ahora el verano sí que vuelva aunque utilice estas cremas que me dan un poquito más de jugosidad sí que utilice un factor de protección solar solo que no sea así hidratante como este pero por ahora me va muy bien para este invierno que le he estado utilizando la verdad es que muy bien y me he comprado uno de Bella Aurora que ese no lo he estrenado todavía porque hasta que no termine este que me quedará para una semana como una semana no menos cuatro días más o menos ya os iré contando así que nada voy a ponerme la crema son dos dedos pero bueno yo me he hecho un pegotonazo esta crema la verdad es que queda la piel muy fresquita es súper ligera se absorbe muy bien aunque veáis hay mucha cantidad pero se absorbe muy bien ya me pongo por todos los lados párpados contorno de ojos que está bien pues no lo sé que no lo está pues tampoco lo sé pero bueno eso es lo que estoy haciendo ahora al igual que he simplificado mi rutina facial también he simplificado mi rutina de maquillaje que ya os contaré también en otro vídeo vale la verdad es que se siente la piel súper fresquita creo que ya lo dije en otros vídeos cuando os enseñaba este producto que me compré el otro bote que ya gasté que queda la piel muy fresquita y creo que para verano es una buena solución lo que pasa es que yo no sé si esto protege o no protege vale muy barata demasiado barata o sea muy muy barata pero bueno ya lo dejo cada uno luego que haga lo que quiera ¿vale? yo simplemente os vengo a enseñar la rutina que estoy siguiendo actualmente voy a limpiar con un tisú que tengo aquí en mano esta es la rutina pues eso de tratamiento me falta una cosa que no la había cogido que es este bálsamo de María Orbay que es el que utilizo por las mañanas por la noche utilizo uno de veleda porque yo normalmente las rutinas me las hago en el baño ¿vale? no me las hago aquí en esta habitación tengo mi producto de tratamiento en el baño es un baño que no utilizamos así para duchar no sé si viene visita o algo pero para para diario entonces no cogen humedad ni nada de esas cosas y bueno lo que me ha crecido el pelo es una barbaridad una barbaridad voy a dejármelo un poquito más largo tengo que ir de hecho a que Ana me haga un tratamiento de hidratación porque necesito hidratación en el pelo también y creo que me lo voy a dejar hasta que pase el verano porque así van las coletas los moños en verano me van muy bien y cuando pase el verano aunque me tenga que cortar las puntas ahora y tal pero cuando pase el verano ya me lo vuelvo a cortar otra vez cortito pero ahora de momento pues vamos a ir a ver si aguanto una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que tenga que pasar en fin que nada que muchísimas gracias a todos por por estar ahí por seguir pues eso estar suscritos a mi canal y bueno pues que nada que poquito a poco iré a mi ritmo y nada más que os mando un besazo enorme y nos seguimos viendo chao y nos seguimos viendo y nos seguimos viendo y nos seguimos viendo